El Mercado Central de San Salvador es una de las áreas restringidas que abarca el cerco sanitario instalado con el fin de evitar aglomeraciones. A pesar de la dificultad para accesar a esta zona, los compradores dicen que estas medidas son necesarias para contener la pandemia. Intenté entrar por el trovador, no me dejaron. Intenté entrar aquí por el bulevar, tampoco me dejaron. Me hicieron dar unas vueltas al semáforo, pero no me orientaban, estuve dando vueltas. Veo bien la implementación, está bien, solo que necesita más orden, que uno lo orienten bien. Pero algunos vendedores no están satisfechos. Dicen que esta situación perjudica sus negocios. Ayer que hizo esto, los dejaban entrar a nosotras, pero no dejaban entrar los compradores. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros entramos y las compradoras no entran, no vendemos. Ellos piden a las autoridades se tomen en cuenta su situación, pues aseguran que las ventas han disminuido hasta el 80%. Nosotros le agradecemos al alcalde todo lo que está haciendo, pero para nosotros nos ha bajado la venta, pero sí no vendemos nada, porque aquí no entra nada de gente. El Edil Capitalino dijo que a pesar de la cuarentena circulaban hasta 350.000 personas en el centro de San Salvador, por lo que es importante mantener dichas medidas. Carla Goches, Noticiero Hechos.